cómo están people welcome to the jungle esta onda está bien paloma lo que está pasando mire ve usted que está milena la alcaldesa de santana creo yo que ella es y está mario ponce pues mario ponce nos revela una vez más esos grandes secretos que nadie habla pero que todo el mundo sabe que recibían órdenes que ni uno podía hacer nada porque ellos no querían porque le gustaban los maletines negros escuche usted esta onda que no da más qué cólera no da más ganas de darle un verga soy impuesto en el tercer ojo porque escuche usted es esta basura que salen diciendo solo para que ustedes vean quiénes son mario ponce y ahí está milena escalón creo que ya es verdad bueno voy a tapar en las caras para no producirle a usted síntomas de vómito pero escuche escuche usted estas palabras horrendas hoy va a escuchar cómo entregaban nuestro país escuche hemos cometido pecados capitales en el hecho de haber acompañado arena en dolarizar este país y son los culpables ustedes y quienes nos obligaron a votar por eso cometimos pecados capitales a la par de ustedes sí a ver cómo escuche usted otra es que escuche cómo es posible que se les obligue se les obligue a votar o sea que arena obligar al pez les pusieron el cohete les había cosas muy mafiosas que si no se las iban a publicar qué quiere decir mario ponce cuando él dice semejantes palabras fueron ustedes los que nos obligaron sigamos y es cierto el haber aprobado una ley de privatización de las pensiones sin buscarle fuente de financiamiento que hoy nos está reventando en la cara así que los responsables son ustedes si fuimos nosotros culpables de eso pues lo más culpable son ustedes porque al final dice ah es que ustedes han venido votando y que acaso no nos obligaba a decir lo que se pueda a votar por arena por aquellas cosas que ni se discutían escuche usted semejante es que yo ya no sé si decirle así fíjese pero se lo voy a decir así despacito para que no escuche a nadie se imagina usted se imagina usted en serio lo que acaba lo que acaba de escuchar es decir le echan la culpa arena porque les ustedes tienen la culpa que nos obligaron a nosotros les pusieron un cohete si lo cruce pedra llegaba hasta borracho ahí y sólo decía va vamos a votar por este punto y ellos corría escuche otra vez escuche hemos cometido pecados capitales en el hecho de haber acompañado arena en dolarizar este país va ahí está la primera escuche usted fueron ellos los que dolarizaron el salvador le dieron la orden así de fácil le dieron la orden y le dijeron van a votar y que no tenían esto un cerebro no tenían un cerebro que le funcionaba y decían nos vamos a vaciar en todo el país en siete millones de salvadoreños nos vamos a cagar en ellos nombre mejor no mire milena siendo mujer que se dice que es el sexo débil pero siendo mujer esa señorona se le puso al brinco al partido arena al psn el pdc al fmln venga quien venga se le puso al tiro y estos inútiles le chasqueaban los dedos y ya temblaban sigamos y son los culpables de ustedes y quienes nos obligaron a votar por eso cometimos pecados capitales la parte de ustedes si es cierto el haber aprobado una ley de privatización de las pensiones sin buscar la fuente de financiamiento que hoy nos está reventando en la cara o sea realmente esto fue obligado o fue por billete dígame usted que estas cosas se me erizan la piel fue obligado o fue por billete como fueron estas ondas entonces que me expliquen así que los responsables son ustedes y oiga todavía mire le voy a poner el gesto así que los responsables son ustedes ustedes que nos pagaban a nosotros por votar mire usted hasta el gesto que hace así que los responsables son ustedes si fuimos nosotros escuche usted los responsables son ustedes y no ellos votaban pues de por eso es que le digo que tienen que desaparecer el sin ni arena culpable de eso pues lo más culpable son ustedes porque al final dice a es que ustedes han venido votando y que acaso no nos obligaba a decir o cruz de pedra a votar por arena por aquellas cosas que ni se discutían ahí está y las revelaciones si lo cruz de pedra nos obligaba así están las cosas mis amores que que vergüenza que pena por la gente que votaba por el pscn y según los representados y escucharon les decían vota aquí y ya corrían a votar se imagina ahí dejamos este programa me se me eriza la piel me da cólera así que san miguel ya sabe san miguel en el nombre de todos los migueleños y de el salvador la casilla 5 en san miguel y le guardaron su coscorrón en el nombre del pueblo a mario ponce si me lo encuentro ahí en los pasillos muchas gracias por todo hasta pronto